Será la primera escuela de RCP de España liderada por enfermería, un órgano específico donde se formará, orientará y ofrecerá material a todos los profesionales y ciudadanos interesados. Va a funcionar con dos vertientes, una profesional con formación reglada y una social con una formación no reglada. Es decir, la formación reglada estará avalada por el Plan Nacional de RCP y la no reglada es ser visible a la enfermera y dar a conocer la reanimación cardiopulmonar. La formación reglada va destinada a enfermeras, médicos y técnicos en emergencias sanitarias. Podrán acceder a cursos de RCP básica, soporte vital básico, instructor en soporte vital básico, soporte vital avanzado, RCP avanzada y RCP avanzada básica y neonatal. Si bien venimos ya muy bien preparados desde el grado de enfermería durante la carrera, las técnicas se van actualizando cada cinco años por los grandes organismos internacionales tipo AJA, ILCOR, ERC, entonces es conveniente que con cierta periodicidad nos vayamos reciclando. La segunda vertiente es la social, cursos de formación no reglada destinados a población en general, instituciones, organismos, colegios y fuerzas de seguridad. El objetivo, divulgar los conocimientos para identificar una parada cardiovascular y saber cómo actuar. Todo el mundo tendría que tener acceso a este tipo de formaciones, ya te digo, a nivel social, todo el mundo en general, y ya como enfermeros pues todavía más. Cada año se registran en España 25.000 paradas cardiorrespiratorias. En el 85% de los casos se podrían salvar con una RCP de calidad y un desfibrilador externo. Que en cualquier momento, tanto seamos enfermeras o no, nos lo podemos encontrar entre nuestro hábito diario. Un papel súper importante el que tiene que hacer enfermería y ser destacado y promotor de todas las ideas que sean beneficiosas tanto para la población como para distintos grupos que puedan estar directamente implicados en el tema de la reanimación. Todos los interesados en ser formadores pueden enviar su currículum a escuelarcp.arrobaenferalicante.org